Desusos, 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 show. ¡Paren todos! ¡Que esto es un sueño cusplido! Ay, la invitada va a ser la envidia de todos. Recibamos a una de las mujeres más hermosas de este planeta. En Desusos Show... ¡Paulina Vezga! ¡Me morí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué amesos! ¿Para qué? Acá, acá. Aquí, aquí. Hola, hola, hola. Ay, Suso, ¿tú por qué tan lejos? Porque yo sé, yo me controlo. Donde me haga ahí no nos... Para prevenir. No podemos pasar esto a las seis de la tarde, mija. Ay, oye, la cámara está como de frente, estoy como nerviosa con este faldo. No, no, usted, yo no estoy, sí, está bien. ¿No? Así que yo, venga, yo voy a mirar el plano, voy a mirar el plano, a ver. Sí, este... ¿Está bien? ¿Está bien? Uh, está bien, perfecto, a ver, María, no me escuadren en ese plano, pues. No, no, no. No me preocupe, mi amor. No me preocupe. Estás presentando a otro Nisbel, ¿cierto? El programa más visto de Colosvia. Muy chévere. A ti, que te posne a otro nivel. La música me pone a otro nivel, y es más, por eso decidí aceptar hacer ese programa. A mí me preguntaban que si quería ser presentadora, y lo primero que decía era que no. No estaba en prioridad ni en mis sueños, y me contaron de otro nivel, y me encantó, porque es un formato colombiano que apoya todo el talento de nuestro país. Juan Esteban te dijo, hola, ¿cómo está? Juan Esteban, San Pedro me vendió toda la idea. Y Sheila, y toda la gente de Caracol, es increíble, es increíble. Es una nueva familia, sí. La pregunta importante, pues. A ver. Yo hoy es de una, pues, Paulis. ¿Te puedo decir Paulis o cómo te puedo decir? Como quieras. Mamacita. No, qué, qué, eh, belleza, eh, trospical. ¿Vos tenés novio o no tenés novio? Ay. Pues, Paul, no, a ver si uno tira el lance o qué. Es que uno, no, no, como un bobo ahí, pa' que tiren, coqueteando, pa' que le digan la mierda. ¿Yo tengo novio o su uso? O sea, su uso, bueno, o sea, no. No mentira, no, no tengo novio. ¿No tenés novio? Dios, gracias. Gracias, Dios. ¿Qué es esta belleza? Eso. Ya que entramos en el Masteria, yo, la gente pregunta, pues, que, ¿qué debe tener un hombre? Yo no sé qué, no. ¿Qué no debe tener un osbre? O sea, ¿qué no te gusta en un osbre? O sea, para mí un hombre tiene que tener sentido del humor, que sea familiar. Yo tengo hijo. Vas bien. Yo soy familiar, voy bien. ¿Familiar, cierto? Tengo sentido del humor, es lo mío, es lo mío. Que me ame como soy, que no me quiera cambiar. Como tú, yo no te quiero cambiar, yo no te quiero cambiar. Así como eres, así como eres, de verdad. Ni siquiera cambiar de... Que me aguante todo. ¿Ya qué? Que me aguante. Que te aguante. Ah, y... Venga, pues, que eso es de doble filo, aguanté en qué sentido. En todos, Suso, en todos. La gente estará preguntando, ¿cómo hace esta mujer tan hermosa para tener esa cara tan hermosa? Y yo les tengo la solución, la respuesta. Se llama mascarilla de payaso. Ella desde chiquita se llama mascarilla de payaso y por eso tiene ese rostro, así angeliscal. Mire. Mire. Es una mascarilla, ¿cierto? A base de caléndula que se unta y mire esa carita, es mucho carajo. ¿Te gustaba mucho pintarte de payaso? Así me maquillé hasta... Hoy en día me sigo pintando la cara así. Nunca aprendí a maquillarme. Ahí estaba en el colegio, en algún evento de algo. Ahí estabas disfrazada, pero mire la mirada, la mirada es como... Qué tierna. Sigo con esa mirada perdida, me lo dicen. ¿Sí? Sí. Cuando quiera nos encontramos. Cuando quiera yo la ayudo a encontrarse. Si está mirada perdida yo la ayudo a encontrarse, un GPS, una vaina así. Pero esta chisquita creció y siguió haciendo morisquetas, ¿cierto? Ella intenta, ella hace morisquetas como parece fea, pero se ve divizna, una vaina. Mire, le hicimos memes, que te hemos seguido, te hicimos unos memes con tus morisquetas, ¿cierto? Entonces mire, verá, el primero, ahí viene la nueva novia de tu ex, actúa normal. Ahí, vamos al otro, por favor. Tu cara cuando está lloviendo y no entraste la ropa. Sigamos con la otra. Tu cara cuando ves a Suso desmayo. Cara de buena sorpresa, pero... Sí, sí. Una buena sorpresa. El asprilla blanco.